¿Cómo estás, Gabriel? Muy bien, muy bien, por suerte. Muy bien, disfrutando de un hermoso día, por suerte, en la ciudad. Exactamente. Vamos a desarrollar un tema que creo que quedó algo pendiente la semana pasada. Sí, nos había quedado pendiente algún tema que yo había preparado, pero que tenía que ver con algunas de las cosas que hablamos. Primero me gustaría decir que estamos, otra vez, ahora sí muy contentos por la recepción que ha tenido el nuevo local que abrimos en 18 de julio, 1466. La gente está... Es muy visible el lugar, ¿eh? Sí, es muy visible, que era lo que estábamos procurando, y realmente la gente está acompañando, digo, más allá de los socios de la cooperativa que se acercan espontáneamente o que se acercan por alguno de los productos promocionales. Tenemos un conjunto de gente nueva que se nos está rimando, que está preguntando cuáles son las condiciones para ser socio de la cooperativa, y eso nos pone muy orgullosos, nos pone muy contentos, y bueno, queríamos de alguna manera reconocerlo al aire. Nosotros en la semana... Debe dar mucha satisfacción. Cuando... Da mucha satisfacción cuando uno tiene de pronto un objetivo, lo concreta, y luego observa que ese objetivo, al concretarse, tiene respuesta de la gente, ¿no? Exactamente, exactamente, y quizás mucho más rápido de lo que uno hubiese esperado, y eso lo pone aún más contento. Pero bueno, son pasos que vamos dando hacia la idea del desarrollo de la cooperativa, y que nos llenan de orgullo, sobre todo cuando el reconocimiento viene y viene rápido. Claro. Temas. La semana pasada habíamos estado hablando de, entre un montón de cosas, de la inseguridad que generan los cambios, de los distintos o de lo inestable que está el mundo en cualquier industria. Yo me traje hoy un par de ejemplos para conversarlos con la audiencia. Uno, de la creatividad, digamos, de una empresa, una empresa sumamente importante, para sortear ese momento, y otro más local, digo, con una situación que yo creo que todavía no ha tenido la solución, pero que seguramente la encontrará, quizás no tanta, con tanta creatividad. El primero de ellos es una noticia que salió en el empresario del diario El País, de que el servicio postal de los Estados Unidos, que mueve el 40% del correo del mundo, es deficitario, digo, como todos los correos, y para poner un ejemplo de los cambios en una industria que antes era vital, hoy con todo el desarrollo de la tecnología, el envío de cartas puerta a puerta, digo, pasó a ser casi algo como histórico, digo, lo que se mueve mucho sí, necesariamente son documentos, pero cada vez hay más documentos digitales que evitan, digamos, la utilización de los servicios postales tradicionales. Este es un servicio que dio el año pasado 15.900 millones de pérdida de dólares, redujo, por ejemplo, entre las soluciones tradicionales, la plantilla en un 28% de funcionarios, que son 193.000 personas menos desde el 2006. Pero lo llamativo de la noticia es que acaban de firmar un acuerdo con una firma de indumentaria, por lo cual van a desarrollar una línea de ropa, dado que la marca del correo en Estados Unidos es muy reconocida y los servicios prestados por los carteros son muy reconocidos, es una marca de ropa para vestir accesorios para la lluvia, para el calor y para la nieve. A mí me parece un ejemplo de cómo se puede, obviamente, dado que la industria principal o el motivo principal de la creación del correo está cambiando, se está volviendo innecesario, que es lo que siempre hablamos, que es lo que necesita la gente. Salvo los envíos, ¿no? Salvo los envíos, pero se redujo bastante a todo aquello que... La correspondencia. Tuvo que desarrollar el cartero tradicional para llevar la correspondencia, para enviar las cartas entre las que se comunicaban familias, entre las que se comunicaban enamorados los que vivían en una ciudad y otra, hoy se sustituyó por un mail, por un mensaje de texto, digo, por una cosa mucho más inmediata, lo que le quita romanticismo, pero es lo que está pasando. No obstante, digo, hay un conjunto de habilidades que ha desarrollado el correo en este caso y hay una marca que tiene, y una historia de cumplimiento, una tradición que lo hace ser reconocido por los ciudadanos americanos y el instrumento, que era el cartero, llegaba nevando, lloviendo, con calor, con lo que fuera. Yo creo que traducir eso en indumentaria, que justamente se puede utilizar en esas ocasiones, prendas de vestir que ayuden a cualquier trabajador a realizar tareas frente a la lluvia, frente al calor o frente a la nieve, yo creo que es una buena idea y es un ejemplo, que no sé si dará frutos o no, pero es un buen ejemplo de cómo se puede transformar una situación, en principio, altamente desfavorable, en una oportunidad nueva, llena de desafíos y que puede dar un vuelco a favor a la empresa, ¿no? Sí, claro. Parece que la empresa lo último que quiere es resignarse a una realidad que ha cambiado. Claro. Que por el contrario, la empresa quiere estar a nivel de las exigencias actuales y las costumbres actuales. Exactamente. Y lo importante es aprovechar un prestigio en el desarrollo de una nueva capacidad o de un nuevo negocio con todo aquello que fuimos forjando a lo largo del tiempo, cuando el negocio principal que lo forjó prácticamente está dejando de ser necesario. Yo creo que el mensaje acá, más allá de que fuera exitoso o no, más allá de que uno lo hubiese hecho de esa manera o no, el mensaje es que uno no se tiene que cerrar exclusivamente en lo que hizo toda la vida, sino que tiene que darse cuenta cuando eso está dejando de ser una necesidad de los demás y por lo tanto no lo satisface. Tiene que darse cuenta de desarrollar otras habilidades o desarrollar otras capacidades y otros negocios que potencien todo el camino recorrido y toda la trayectoria, pero que lleguen a la gente con un producto nuevo que satisfaga las necesidades. Eso es un poco el mensaje de esta noticia. Y había una segunda. Y había una segunda con un ejemplo local que era el que había traído la semana pasada del negocio de los taxis, por ejemplo. Cómo se ha venido también deteriorando en los últimos años por un montón de circunstancias. El gasoil que prácticamente está al mismo precio que la nafta. La inversión necesaria para tener los vehículos en la calle que ya no es tan redactual porque la gente no toma tanto taxi producto de que también hay venta de cero kilómetros récord en los últimos años. motos, motos, todos sistemas de formas de transporte individuales que se han venido desarrollando en los últimos años vertiginosamente y que conspiran contra el negocio. el desarrollo del remis porque antes era como una cosa rara de repente que uno se tomara un remis y sin embargo hoy por hoy uno tiene más acceso o más facilidades para encontrar un remis y lo toma incluso como una alternativa a la hora de realizar un determinado viaje. Los rentacar. Los rentacar, digo las oportunidades de renta de vehículos por fines de semana o por ofertas especiales durante la semana el buen desempeño económico de algunos sectores que hace que la gente tenga dinero y que prefiere de repente manejarse y utilizar ese medio aunque te parezca mentira también otra de las contras que iban contra este negocio valga la redundancia es la tecnología para el pago de cuentas o sea para los trámites el realizar mucho trámite por internet hace que declarado por la propia gente de los taxis por Dorado en particular que hablaba la nota hace que la gente tenga haya perdido esa necesidad urgente de trasladarse por ejemplo yo que sé a la UTE a hacer un trámite y a solucionar el pago de una factura uno ya lo tiene a mí me sorprendió cuando lo leí porque lo tengo tan incorporado que hasta hoy pago mis cuentas por internet ni siquiera voy a a un hábitat o a una red pagos o a una cadena de pagos digo y eso que antes uno tenía que salir corriendo porque a las 5 cerraba la oficina y se tomaba un taxi este ha dejado de prácticamente de pasar de insistir hay servicios bancarios incluso ¿verdad? que pagan todos los servicios que tú tienes y que te facilita también eso sí, sí con la utilización del fíjate hoy por hoy que hay formas de utilizar el teléfono celular para hacer giros de dinero a otra persona sin la necesidad de que esa persona tenga una tarjeta o tenga una cuenta en ese banco sino que pasa por un cajero automático digita los códigos que le mandan en el celular con su documento o alguna clave y saca el dinero del cajero automático entonces de repente te tuviste que mover 100 o 200 metros y ya accediste a algo que antes te tenías que trasladar una serie de un kilómetro por ejemplo lo tenías que hacer en 3 minutos o 5 minutos y te tomabas un taxi y todo eso va conspirando contra un negocio que estaba concebido de una determinada manera yo le agrego algunas cosas más digo capaz que son cosas que me pasan a mí pero ya no es tan cómodo viajar en un taxi tampoco por los motivos de seguridad de la mampara que son motivos de seguridad y está bien no lo estoy discutiendo desde ese lado lo que sí digo es que para los pasajeros o en el caso para mí en particular la ausencia de aire acondicionado o de calefacción no tenés aire acondicionado tenés vehículos chicos vas apretado tenés riesgos sí, sí, sí tenés riesgos de alguna frenada de que te puedas lastimar hay un conjunto de factores que fueron haciendo en estos últimos años que la industria digamos haya cambiado también y bueno no sabría cuál puede ser la solución digo pero las soluciones que se están buscando tienen que ver con con cosas desde mi punto de vista tradicionales pero no tan creativas como este otro ejemplo que veíamos en Estados Unidos sino tratar de buscar que subsidien el combustible para abaratar los costos está bien digo si un factor importante es el costo que yo tengo el costo más importante es el combustible digo lo tengo que tratar de bajar pero me parece que está dentro del marco de las cuestiones tradicionales que uno es como lo primero que se tienta a hacer ¿no? es decir claro vayamos a lo obvio claro sin embargo el impacto de lo novedoso siempre es mayor claro con ciertas restricciones a mi me gustaría que de hecho digo he visto alguna nota por también creo que por televisión de algún taxista que ofrece revistas por ejemplo en La Vampara tiene una serie de revistas o claro al no cobrarse diferencial no sé pero digo por lo menos es un intento quizás mucha gente guarde la tarjetita de ese taxista y prefiere llamarlo directamente para que lo pase a buscar o combinar algunos horarios y eso me parece dentro de de la creatividad que se puede tener o dentro de los límites que uno puede tener con un determinado negocio una posibilidad para este atraer clientes o por lo menos darle una satisfacción adicional y que me elijan a mi que no elijan a otro que después de todo de eso se trata Contador Gabriel Gorondona gerente de comercial de Fuserep te decimos hasta la próxima semana pero recordando la audiencia que esto que acabamos de escuchar si ustedes lo han perdido si ustedes lo quieren volver a escuchar lo pueden hacer a través del Facebook de tiempo presente en unos minutos pero también tienen otro lugar ¿no? también en la página en la página de Fuserep www.fuserep.com.i donde está va a estar la nota y otras novedades de la cooperativa ¿no? ¿no?